Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, se trata de la compra de alimentos más grande en la historia de Chile. Son cerca de 1.650.000 familias las beneficiarias en Santiago, solamente en la región metropolitana, con estas cajas de alimentos que fueron anunciadas por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Se ha estado trabajando durante toda esta semana arduamente en lo que es la logística, la gestión de entrega de estos alimentos tan primordiales para las personas que más lo necesitan durante estas cuarentenas. Estamos junto al intendente Felipe Guevara, quien ha estado también comandando esta labor de logística. Intendente, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poco cómo se está trabajando. ¿Qué comunas van a recibir primero estas cajas de alimentos? ¿Cómo se va a hacer la distribución? ¿Qué días se van a hacer? Bueno, efectivamente el presidente de la República hizo un anuncio el día lunes. Nos pusimos a trabajar duramente con los equipos que corresponden. Obviamente que engrosados por la colaboración de los ministerios y de todo el mundo, los seremis, los gobernadores han estado trabajando, también los alcaldes. Y queremos partir mañana. Mañana viernes vamos a hacer un piloto en la comuna de Santiago, Quinta Normal y Estación Central, que son comunas que quedan las tres muy cercanas, de hecho son fronterizas una de otras, y poder entonces cumplir con este anuncio presidencial. El día sábado, o sea, pasado mañana, ya queremos estar en 32 comunas de la región metropolitana al mismo tiempo entregando esta ayuda, este complemento alimenticio para las familias que yo entiendo, estoy seguro y lo comprendo, que están esperando. ¿Cuántas son las primeras cajas que se van a entregar? ¿En torno a cuántas miles de cajas se van a entregar entre el día viernes y sábado? Hoy día tenemos una cadena de producción y de entrega de 500.000 cajas. Las primeras comienzan a llegar hoy jueves, 21 de mayo, y entonces sucesivamente van a ir llegando a los lugares de acopio que hemos dispuesto con las Fuerzas Armadas y con las policías. Eso le quería preguntar, la distribución, ¿cómo se va a hacer? Tenemos obviamente, me imagino, apoyo de camiones, de distintos servicios, pero también hay entidades públicas, del ejército, si nos puede comentar un poquito de ese trabajo que se está haciendo. Sí, efectivamente, desde el lugar de producción de los alimentos, de la caja, hay una empresa que estamos comprando desde Concepción, vienen a los puntos de acopio. ¿Qué son los puntos de acopio? Son, básicamente, hoy día, 12 lugares militares o policiales, la Escuela Carabinero, el Regimiento Tacna, el Regimiento Wynn, la Escuela de Investigación, etc., que pueden subir a 15, hoy día son 12, donde vamos a recibir esta mercadería, estas 500.000 cajas que ya están en producción. Luego, desde los municipios vamos a trasladar las unidades correspondientes a cada uno de los municipios, desde estos lugares de acopio, a cada lugar de acopio se le han asignado las comunas cercanas, por ejemplo, el Regimiento Tacna, en San Bernardo, va a tener San Bernardo, La Pintana, Puente Alto, la Escuela de Investigaciones, Estación Central, Maipú, las comunas que están aledañas a los lugares de acopio, y con la ayuda del mundo municipal vamos a trasladar desde estos lugares de acopio hasta la comuna respectiva, las cajas, y luego, en vehículos menores, distribuir desde el punto municipal, ¿cierto?, hasta los domicilios de los barrios que hemos priorizado junto con los alcaldes. Hemos visto en la lista que, bueno, de estas cajas ya se va a conocer el listado, harina adorneada, azúcar anulada, fideos, tallarines, la tenemos también para compartir en nuestro sitio web de Mega. ¿Qué pasa si sacaban, por ejemplo, la salsa de tomate, o los porotos, las lentejas? ¿Puede pasar esa situación y cómo se va a enfrentar esa situación en el caso de que ocurra de esta manera? Sí, lo importante es que las cajas siempre van a mantener la equivalencia proteica y nutritiva. Puede que un producto se acabe, claro, nosotros, usted lo está leyendo ahí, estamos entregando en esta caja seis salsas de tomate. A lo mejor si hay problema de stock de salsa de tomate habrá que entregar tres salsas de tomate y otra cosa adicional, qué sé yo, mayonesa o lo que sea. Lo importante es que la caja siempre va a tener un aporte nutricional importante y constante en el tiempo. Intendente, ¿a regiones sabe cuándo se va a empezar a enviar estos cargamentos con alimentos? Usted, obviamente, intendente de la región metropolitana, pero algo de información también puede llegar para las personas de regiones que también están preocupadas por esta situación. Sí, yo sé que los intendentes están trabajando con sus equipos, con mucha dureza, desde temprano a la mañana hasta tarde de la noche, para poder llevar este beneficio, este apoyo, este complemento alimenticio a sus vecinos lo antes posible. Desconozco en qué momento del proceso están, pero estoy seguro, porque se lo hemos conversado a través de reuniones digitales, a través de Zoom, que están preocupados, están trabajando con sus gobiernos regionales, con sus seremis, con sus gobernadores, en implementar esta medida del presidente lo antes posible. El millón 650 mil cajas que se van a entregar en la región metropolitana, ¿cuándo se terminan de entregar? ¿Tiene un estimado? No tengo un estimado, es lo antes posible. Aquí nos propusimos una meta, y la meta la vamos a cumplir con la mayor velocidad posible. Hoy día tenemos mercadería para distribuir las próximas dos semanas, y estamos entonces trabajando en lo que vamos a hacer en la semana tres. Hoy día partir es muy importante, es muy difícil, es un desafío enorme, que se agradece el aporte de los alcaldes, de sus equipos, de los concejales, de todos los brazos que nos quieren ayudar, bienvenidos son, porque pucha que lo necesitamos en estos momentos. Perfecto, Intendente. Entonces, mañana comienza la entrega como plan piloto, el día sábado las 32 comunas de la región metropolitana van a seguir recibiendo los alimentos, pero no se asegura que todas las familias los reciban durante ese mismo día, ¿no? Se van a ir entregando también a posterior. Eso es imposible, hay una capacidad de distribución que es limitada, y por lo tanto, si bien vamos a llegar a este millón 650 mil hogares, que son más de 6 millones de personas, vamos a llegar, pero lo vamos a hacer lo antes posible, no es razonable pensar que esto se puede hacer de inmediatamente para todos. Vamos a llegar con el trabajo de todos, con los dirigentes vecinales, eso es muy importante, los dirigentes de las juntas de vecinos, los clubes deportivos, y se involucren con nosotros para este trabajo que va en ayuda de sus propios socios, de sus propios colaboradores. Intendente, muy amable, muchas gracias por acompañarnos durante esta tarde. Bueno, los dejo en el estudio, entonces va a comenzar esta entrega de las cajas de alimentos durante la jornada de este viernes, luego durante el sábado, en 32 comunas de la región metropolitana, se va a hacer la entrega total de los alimentos que se tienen contemplados para este fin de semana, y a posterior, durante los próximos días, se irán entregando estas 500 mil cajas, las primeras que van a ser entregadas por el gobierno para enfrentar, obviamente, una de las caras más trágicas que hemos conocido de esta pandemia, que es la situación que ocurre en las distintas poblaciones, las personas de menores recursos, y que lo están pasando muy, muy mal, debido a que sus ingresos también han sido reducidos. Nos quedamos muy atentos en las calles de la capital, tomamos el contacto con ustedes, se hace la información de la Marita. Que estén muy bien. Gracias, Pablo.